Amigos, bienvenido a Deportes en Casa. Hoy tenemos un súper invitado especial, brevemente, Enoli Paredes, que debutó en las Grandes Ligas anoche con los atros de Houston y lanzó la novena entrada. Vamos a invitarlo para iniciar esta pequeña conversación que vamos a tener con él. Vamos a ver, ya lo estamos invitando. Entonces, vamos a esperar que se conecte. Un saludo a Nelson Delgado, que está en sintonía. Vamos a tener un lanzador de República Dominicana que debutó ayer con los atros de Houston. Así que será primicia para todos los que puedan ver este diálogo que vamos a tener con él luego de haber debutado en las Grandes Ligas. Así que vamos a esperar que se conecte para así tener esa conversación con él. Y bueno, déjame ver si ya entró. Aquí ya lo tenemos. Saludos. Buenos días, mi hermano. Bienvenido, Enoli. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, gracias a Dios. Emocionado todavía. Felicidades, felicidades. Wow, ya debutaste en la Liga con los atros de Houston y bueno, te gastaste la novena entrada y salió todo perfecto. Sí, sí, gracias a Dios. A pesar de los nervios y eso, la emoción, todo salió bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿cómo te sentiste? La adrenalina, cuéntanos de ese primer lanzamiento. Bueno, es una emoción que no te la puedo explicar con palabras. Cuando me dijeron que estaba calentando en el bullpen, que tenía que ponerme ready para el cuarto bateador, luego que sacó el hino y bien, yo dije, bueno, seguro le dan otro hino y más. Cuando el pitching coach me dice que estoy en el juego. Se me activaron todos los nervios y eso. Y yo dije, bueno, mi sueño se va a hacer realidad hoy, entonces vamos, vamos, vamos para encima. ¿Cuáles fueron los tres bateadores que enfrentaste? Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué lanzamiento le tiraste? ¿Cómo lo dominaste? Nájanos esos momentos que van a quedar aquí grabados. Sí, enfrenté, bueno, el primer bateador fue Van White. Un tremendo propieto de Seattle que aseguró contrato de AA. Lo enfrenté el año pasado. Entonces es un pelotero que tiene mucho poder y eso. Y yo dije, oye, estoy en grande liga, no puedo dejar nada por ahí. Todo el mundo está en grande liga. Ya esto es no AA y eso. Ya esto es un grande liga. A ti ya no es para hablar de menores, de liga menores. Ese debut de anoche es para ya quedarte para siempre en la liga. Claro, eso es para quedarme ahí. Nadie me hace ir para atrás con el favor de Dios. Sigue contándolo, sigue contándolo. No, yo siempre trato de hacer lo mejor picheo, de llevarme de Martín Maldonado, ya que es un catch que tiene mucha experiencia en grande liga y eso. Y yo siempre estaba ready para tirarle el picheo que él me llamara, porque como él ya le había que echado a Berlander y eso, y lleva el juego. Y uno como novato no tiene que dejarse llevar a veces de los veteranos. Y más en ese momento de emoción que uno no está asimilando igual. Uno está... No sentía los pies. Pero la cosa, la cosa, después de que tú saliste de ese juego, ¿a quién tú llamas? Te digo, cuéntame. Porque yo sé que los mensajes comenzaron a llegar, comenzaron a seguirte gente. Esto es normal, ¿no? Pero cuéntanos, y también otra cosa, cuéntanos de esa reacción, cuando tú ves que toda la gente comienza a seguirte. Mira, ahí está el Escogido Club. Sí, es que... El Escogido está ahí presente. Oye, que me traen este año por allá. Este año vamos a estar por el Escogido. Oh, o sea que pretendes... Desde el primer día. ¿Pertendes jugar? Claro, desde el primer día. Ay, 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 ay. Hablé con el abogado, le dije, oye, quiero pichar en Dominicana, quiero pichar con el Escogido. Ah, no, pues excelente. Espero que el Escogido te reciba con las manos abiertas. Me imagino que sí lo hagan. Sí, sí, sí. Cuéntanos, sigue contando. ¿A quién llamaste? ¿Qué sentiste cuando viste a todas esas personas siguiéndote? Bueno, yo no agarré el teléfono. Yo cuando... Yo ni sabía que estábamos en el noveno. Yo estaba... Después que yo miré para la pantalla, yo dije, oye, pero estamos en el noveno. Tengo robado. Y cuando se terminó el juego, agarré el tripay. Ahí hicieron el meeting. Que siempre hacen los... Berlander hizo reunión, me felicitó y eso. Agarré de una vez y me arrodillé antes de agarrar el teléfono y todo eso, porque yo dio primero ante todo. Entonces fue luego donde llamaron... Y cuéntanos de esos jugadores. Ahí estaba Fiamman Valdés también, que es dominicano. ¿Qué te dijeron esos... O es de esos Grandes Ligas, que ya estaban por ahí? No, desde el primer día que supe que estaba en el equipo, que hice el rote, me hicieron sentir como en casa, como que tenía 20 años en Grandes Ligas. Osuna aconsejándome, Martín Maldonado, Ale Bremont me llamó. Me hicieron sentir como que estaba en casa, me hicieron sentir en confianza y todo eso. Cuando iba entrando para el juego, Correa me dijo, vamos, caballo, es el mismo juego que siempre he jugado. Nosotros estamos aquí. Cada vez que yo miraba para atrás, que tenía ese cuadro y decía, oye, vamos a poner a esta gente a batear. Excelente, ¿no? Y así es una forma de darte confianza. Pero una cosa, ¿cuál es el lanzamiento lanzaste? Cuéntanos, ¿cuál es tu mejor lanzamiento para ti y con cuál te sientes más confiado? Bueno, tú sabes, mi reta, mi reta es una reta viva, una reta de velocidad. Entonces, pero cuando estamos en un momento que tenemos que... Yo uso siempre todo mi picheo. Yo no trato de mostrarle a los bateadores de que yo tengo debilidad en un picheo. No, yo tiro todos los picheos y los tiro duro para allá todo. Termina de contarnos, o sea, enfrentaste, sigue contándonos. Enfrenté a Evan White, enfrenté a Seager, enfrenté a Lewis, que también jugó conmigo en AA, y enfrenté a otro americano que es tremendo bateador, un bateador de poder, el último A. Excelente. Miga, y ese proceso de inicio, ¿qué fue lo que te inspiró a jugar pelota? Ya me hablaste de Dios, ¿cómo es tu relación con Dios? Cuéntanos todo eso, por favor. Yo soy, primeramente Dios, yo soy muy temeroso de la palabra de Dios, siempre, siempre pongo a Dios primero, siempre pongo todo mi plan en la mano de Dios y todo eso, siempre voy a mi iglesia, siempre estoy... Cuando siento que duro un día, porque somos joven, yo soy joven, que siento un día que me aleje un poquito de Dios, me humillo ante Él y todo eso. Y Dios lo muy importante, Dios lo primero, sin Dios yo no pudiera estar aquí, esto nada más es obra de Dios. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esas personas que desean debutar, así como lo hiciste ayer en la grande liga, que desean, vamos a decir, aparte que están en la liga menor y desean debutar, y también que desean ser profesional en el béisbol, como lo fuiste tú? No, que no se rindan, que nadie le mate tu sueño, que mientras tú pongas en tu mente y pongas en manos de Dios de que tú lo vas a lograr, usted puede... A mí, tú me chateas en... Me manda un día en que tú tienes 25 años, 30 años y tú estás buscando filmas, yo nunca te mato en tu sueño, yo te digo, oye, trabaja duro, pon todo en la mano de Dios porque los planes de nada más lo conoce Dios. Y si tú pones de tu esfuerzo y pones todo en la mano de Dios, nadie te va a parar. Yo soy un ejemplo vivo de eso, yo firmé con 20 años y gracias a Dios, ayer fue mi debut, un momento que nunca voy a olvidar mi carrera y eso, cuando tú pones todo en la mano de Dios, nadie te puede parar. Una pregunta, ese ambiente, sabemos que fue sin público, ¿qué se sintió ese ambiente así, sin público, cada quien con su, vamos a decir, con su mascarilla? ¿Cómo fue experiencia en grandes ligas, vamos a decir, sin público? Bueno, sin público, es que cuando tú primer día en grandes ligas, tú sientes como que el estadio está lleno, el nombre de tu debut en grandes ligas y a eso te mete una presión increíble, entonces, yo ni cuenta me di que no había fanáticos, en serio, yo estaba, yo estaba, nada más miraba el catcher y loco por salir ahí, yo estaba loco porque terminé ese inning para salir ahí. ¿Y tu familia, qué te dijo? Cuéntanos de tu familia. Mi familia, desde el primer día que lo llamé, que hice el equipo, orgulloso, mi mamá, llorando, todo el mundo, el pueblo está de fiesta, el pueblo mío está porque soy el primer grande ligas, gracias a Dios, de allá y todo el mundo está. Entonces, Samaná tenía deseo de ver un pelotero en grande liga después del fallecimiento y yo dando aventura que Dios lo tenga en gloria. Entonces, la gente tenía hambre de eso y gracias a Dios, Dios puso eso en mis manos y vamos a representarlo. No, no, excelente. Bueno, Enoli, de verdad que no quiero quitarte mucho de tu tiempo, sé que tienes que seguir entrenando, que hay más partidos, te pueden llamar para cualquier partido, tú ready y demostrar lo que realmente has sabido hacer, te deseamos mucha bendición y éxito y de verdad que muchas gracias por esta tremenda oportunidad. Espero que se repita, ya sea físico aquí con el escogido o bueno, yo cubriendo la grande liga ya. Gracias, gracias, no mi hermano, siempre estamos a la orden, siempre estamos aquí y ya tú sabes, estamos siempre a la orden. Bendiciones, mi hermano. Gracias a usted. Bueno, este pequeño diálogo va a estar subido por YouTube, los que están ahí en sintonía pueden seguir las redes sociales, los que están, los que son contactos míos, hey, sigan en Enoli, que es su caballo, anoten ese nombre. Sí, ese nombre va a ser grande en el del búlco, la ayuda de Dios. Ay, 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 bueno, de verdad que sigue lo tuyo y gracias por esta presencia. Ay, hermano, gracias a ti, estamos a la orden. Gracias.